...donde Mario Conde está atendiendo las últimas preguntas antes de dar por finalizado este primer acto que como decía él, es el primero pero no será el último de su fundación civil. ...es la idea de la iniciativa de la legislativa popular, que es algo concreto y quería hacer hincapié en que creo que tenemos que ir por el tema europeo y quería preguntaros si no tenéis miedo de que se convierta en algo teórico y no en un movimiento práctico. Vamos a ver, ¿sabes cómo se convierte una cosa en movimiento teórico? ...no haciendo reuniones como esta. ¿Sabe lo que significa esto? Dar un primer paso. ¿Sabe lo que significa esto? Avanzar. ¿Sabe lo que significa? Cuando he dicho que después de salir de aquí, cada uno de nosotros tiene que decir no he venido solo a un discurso, sino he venido a participar. ¿Sabes de quién tiene la responsabilidad de que esto se convierta en un tema teórico? Tú, entre otras. Porque si no lo haces, hay que hacerlo. Porque los demás tienen la culpa. Y de eso estamos cansados. Te dejamos la palabra a esta señora y termina... Ah, perdón, perdón. Tú... Hola. Hay un momento y después usted la última. Por favor. La última pregunta. ¿Alguien tiene un...? ¿Alguien tiene...? ¿Alguien...? Por favor, no podemos. Yo se lo agradezco de corazón, pero no podemos. A ver, ¿me oye? En voz alta. En voz alta. Venga, vamos allá. Depende, hombre. Hay que enseñar a guapas. Exacto. Bueno, la pregunta es, por los que no han oído, he dicho que no iba contra el político, y dice, pero supongo que sí que será el objetivo ir contra la clase política, que es la causante del tema, esa es la pregunta. La pregunta es, hemos definido cómo la clase política se ha organizado, hemos definido cómo la clase política se ha convertido en un instrumento endogámico, hemos definido cómo la clase política se ha separado de la sociedad civil, el profesor Merino ha definido cómo la clase política hace leyes que nos impiden de alguna manera. Mira, no vamos en contra de nadie, vamos a favor de nosotros, y para la única manera de ir a favor de nosotros es producir leyes, tener una iniciativa legislativa popular, organizarlos y sentirlos. Si lo hacemos, no tendremos necesidad de ir contra los demás, porque a los demás no les queda más remedio que venir con nosotros. Adelante, señor. Y es la última pregunta, perdonen. Ya, 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 ya le dan el micrófono, pero es la última pregunta. Gracias. Adelante, señora. Bueno, ya todo el mundo me conoce, soy la madre de Sandra Palo y presidenta de la asociación Sandra Palo. Mi pregunta va dirigida, nosotros llevamos luchando casi ocho años para modificar la ley del menor, es una ley orgánica, entonces queríamos saber si desde aquí, ¿qué es lo que usted nos puede ayudar a ver cómo se puede enfocar esto o ayudarnos de alguna manera? Es una contestación, lo que dice usted es una ley orgánica. Sí. Las leyes orgánicas me parece que estaban excluidas. Le dejo, le dejo, le dejo, le dejo, le dejo, le dejo, le dejo la palabra. Bueno, efectivamente, bueno, sobre todo, muchas gracias por venir, doña Sandra, porque todos creo que estamos unidos en su sentimiento. La hemos seguido, María del Mar. Ya hemos seguido en la prensa y créanos que estamos absolutamente incondicionalmente apoyándola. Bien, la pregunta que usted hace no es nada baladí, es una pregunta muy importante. A mí se me ocurre que lo que habría que hacer es presentar una iniciativa que yo llamo simple. Hay que tener ocurrencias para poder hacer algo, porque si no, no nos limitan, ¿no?, el Estado actual. Una, en su caso, una iniciativa simple para que verdaderamente se lleve al Parlamento la propuesta de usted y se cambie el carácter de orgánica que tiene esa ley para luego poderla modificar. ¿Me entiende? Sí. Y eso es lo que se me ocurre y creo que se puede hacer. De todas formas, perdone que le vaya a contar, usted tiene una fundación. Esa fundación es por una causa, o fundación o asociación. Sí, asociación. Una asociación. Si usted cree que nosotros, en cuanto a fundación, y con la capacidad que podemos tener de movilizar, le somos de utilidad, sepa usted que para ese tipo de causas, por supuesto, estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Señores, yo siento que hay un montón de personas, hay un montón de personas que les gustaría intervenir. Hay muchísima gente, no podemos hacerlo, tenemos un problema de espacio. Yo quiero decirles una cosa, miren, hay dos formas de entenderse los seres humanos. Una, es lo que se llama el lenguaje ordinario, la palabra. Otra, y tómesela en serio, es el lenguaje del corazón. No hace falta en ese momento hablar para saber que estamos formando parte de una unidad, que estamos formando parte de un todo. Y con ese lenguaje del corazón, les digo unas cosas tan simples como estas. Muchas gracias. Termina así, este primer acto de la Fundación Civil, y termina con una pregunta de la madre de Sandra Palo, esa joven asesinada por menores y que, por lo tanto, tuvieron que cumplir una pena que en este país se impone a los menores. Y que a los padres, a los padres de Sandra Palo, de Marta del Castillo, de la niña María Esther de Estremera, evidentemente, les parece que no son un pago o que no son un castigo por haber sesgado una vida. María del Mar Bermúdez era la última en hacer esa pregunta a Mario Conde, quien se ha visto un poco desbordado por toda la gente que había acudido y también por toda la gente que quería preguntar y que yo creo que de no ser por esos problemas de espacio que decía Mario Conde, pues podrían haber estado hasta las 9 o las 10 de la noche como ocurrió cuando presentó su libro. Una de las preguntas decía algo así como el riesgo o el miedo es a que se quede en algo teórico, respondía Mario Conde. En el momento en que estamos aquí reunidos y estoy aceptando preguntas y estamos dialogando, esto es un debate, esto ya no es teórico. Se ha dado ese salto que decíamos antes de cómo hemos pasado de quejarnos en casa a movilizarnos, por lo menos la gente se ha tenido que movilizar para acudir a ese hotel, reservar ese día, ir, exponer lo que pensaba y sobre todo esperar una respuesta de alguien en quien confían. Lo que veo en eso, lo que a mí me gustaría ver en una organización así, es sobre todo una organización que es supuestamente apolítico. Lo que podría ser muy útil en España es una organización que ayuda a organizaciones más pequeñas, en formación, en herramientas prácticas, ayuda técnica con sus páginas web, con representación en la prensa, con estas cosas, estas herramientas imprescindibles para organizar. Pero como digo, lo que es fundamental es la formación y enseñar a la gente cómo pueden activar participación. Pero parece que ya en esta sala tuvimos ya representantes de varios grupos más pequeños y lo que necesitan ellos son más recursos, más ayuda. Y con eso yo creo que podríamos hacer mejor para que más ciudadanos tengan voz en este país. Ramón. Yo creo que el miedo a que se quede en algo teórico no se refiere tanto a como, bueno, ya es plático, ya estamos aquí, sino como estamos aquí, tenemos una idea, pero esta idea la vamos a poder llevar a cabo. Realmente que nos juntemos, lleguemos a un debate, tengamos una idea y apoyemos una causa, implica que la podamos realizar. Por ejemplo, supongo que todo con la última pregunta de la madre Sandra Palo, cuando todos estén de acuerdo, digan que realmente hay que cambiarlo, realmente, ¿hasta dónde vamos a poder llegar? Porque desgraciadamente en España y por hoy, si la clase política dice no, pues no. Y tenemos el mejor ejemplo que podríamos tener aquí. Sí, ha sido ir que ha sacado en masa a la gente a la calle, pero de todas maneras no os olvidéis de lo que dice la sabiduría popular, que cualquier camino empieza con un primer paso. Yo creo que sí, que si Mario Conde quisiera simplemente reunir a un grupo de personas para debatir sobre una cuestión, no habría creado una fundación. Yo creo que eso implica que tiene una voluntad de que esto tenga una continuidad en el tiempo y que tenga sobre todo una presencia activa y que sirva para nuclear a otros ciudadanos que comparten esa preocupación y que quieran de alguna forma tomar una parte activa en la sociedad y en la política. Y bueno, yo creo que es una cuestión esencialmente de voluntad, también de herramientas, yo creo que hay que utilizar las herramientas adecuadas, de inteligencia, pero sobre todo, ya digo, de esa perseverancia, de esa voluntad que se mantiene en el tiempo y que hace que una iniciativa como esta, pues tenga sus frutos. Vosotros lo habéis sido muy difícil cada vez que habéis convocado a la gente para salir a la calle defendiendo esas causas, por ejemplo, la oposición a la ley del aborto y a la actual, ley del aborto, la gente os ha respondido, pero os ha costado mucho movilizarlo, ¿notáis que a lo mejor ese sentimiento ciudadano sí que ha ido evolucionando y que al principio costaba más y que una vez que la gente se conciencia le cuesta un poco menos salir a defender aquello lo que cree? Ya no nos acordamos lo que pasaba hace 10 años, pero hace 10 años nadie, prácticamente nadie salía a la calle en España, o sea, era una cosa absolutamente anecdótica, no había medios de comunicación independientes, todos los medios de comunicación formaban parte del sistema, espacios de libertad pues estaban muy reducidos. Yo creo que ha habido una eclosión del movimiento social en los últimos años, en la primera legislatura salimos a la calle y nos movilizamos a favor de la familia, a favor de la educación libre, a favor de la dignidad de las víctimas del terrorismo, en la segunda legislatura hemos hecho una gran batalla a favor de la vida, de la vida de los que todavía no han nacido, hemos salido a la calle en menos de un año tres veces de una forma masiva en toda España. Ha habido grupos que se han organizado ya no solo en Madrid, sino en ciudades, en las provincias, en fin, yo creo que, yo soy muy optimista, yo creo que la sociedad española está dando ya pasos muy importantes y yo espero que esa sociedad civil será la protagonista del cambio en el que necesita la sociedad y la democracia en España. Yo sigo pensando que, si bien la sociedad civil lo pretende, mi duda, mi duda hasta que alguien me lo demuestre es que lo consiga, que se acerque a conseguirlo, porque hoy por hoy yo lo que tengo claro es que la clase política, votada hace ya cuatro años casi, elige, hace, deshace y no acepta, en el mejor de los casos, con mucha educación reciben tu caja de firmas y tú lo has comprobado, reciben tu caja de firmas y cierran la puerta. Y con esas firmas, ¿qué pasa? Nada. Pero también hemos hablado hoy del sistema aquí, y que cuando elegimos los políticos aquí en España es un partido. Votamos, votáis, porque yo no voto aquí, votáis un partido. Yo en los Estados Unidos voto individuales, ellos tienen más enlace luego a mí. Si yo tengo una queja, puedo ir directamente a mi representante o mis dos senadores en Washington, D.C. o mis representantes mismos en California también. Pero hay gente que son mucho más atado a los votantes, y aquí el sistema realmente es de los partidos. Los partidos tienen mucho más protagonismo, y entonces, no sé si estamos hablando de un cambio del sistema o, ¿sabes? Aquí tenemos desde luego, aquí desde luego hay unas barreras que no las tenéis en Estados Unidos, vuestra democracia, vosotros lleváis muchos siglos de democracia, nosotros llevamos unas pocas décadas, ¿no? Y aquí efectivamente la lista electoral, la denominación, la demarcación electoral es enorme, es la provincia. Votamos a lo mejor a 30 o 40 nombres, de los cuales solo conocemos uno o dos. El representante no depende del elector, sino depende de la cúpula del partido que le mete en la lista, ¿no? Pero yo creo que, bueno, y estoy de acuerdo con que la realidad de la clase política actual es la que bien has descrito, ¿no? Y todavía la sociedad civil tiene un protagonismo muy limitado, estamos en un segundo o en un tercer plano. Pero estamos haciendo, yo creo que dando los pasos necesarios para que dentro de 5 o de 10 años seamos un agente, un protagonista de primera plana de la democracia en España, ¿no? Que volvamos a ser parte del sistema. Ignacio Alana Ramón, gracias por acompañarnos esta tarde, gracias a ustedes por acompañarnos en esta retransmisión, al principio un poco distorsionada, hemos tenido algún problemilla, pero finalmente hemos podido seguir esa relación, ese cara a cara entre Mario Conde y la gente que se había desplazado a ver, a vivir de cerca este punto de partida de la Fundación Civil. Les espero mañana en Con Otro Enfoque.